No te acabes, explosión norteña, en la línea telefónica, mi copa Beto Cervantes. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué hay, mi poni? Buenos días. Sí, ya, hombre. Qué gustazo, es una bendición regresar aquí a esta ciudad que me dio nacer, que me dio crecer y me dio caer y me va a ver levantarme nuevamente, ¿verdad? Y más que nada agradecer a todos mis amigos que siempre estuvieron pendientes, ¿verdad?, de mi situación, apoyándome de una u otra forma moral, económicamente, como haya sido. Estoy muy agradecido con usted. ¡Alga sido como haya sido, compañero! ¡Alga sido! ¡Mire! ¡Senten pendientes! ¡Senten pendientes, vale! ¡Con cuántos chocaste por allá! No, no es cierto. Viene de Harvard. Yo no sé dónde viene. A mí me dijeron que viene de Harvard. Pero lo bueno es que regreses para que siga sonando la banda. Así es, suena la banda en mi rancho y vengo pues con unos proyectos maravillosos. Dios es tan sabio que me alejó en un buen momento y me regresa en otro que creo que igual es un buen momento para regresar. Y más que nada vengo admirado de tanto apoyo que esta semana, hoy cumplo creo ocho días de haber regresado, de haber salido. Y créanme que los ocho días le he pasado tan bien. Los primeros cuatro, a puro llorar con mi familia, abrazar a todos mis seres queridos, estar en reuniones. Y ya quiero reponer peso porque... Nos falta uno en el camino, hombre, Chihuahua. Una de las cosas que... Uno de tus grandes amigos también del grupo que en el camino se nos adelantó, hombre. Sí, eso es algo que me pesó mucho. Cuando me dieron la noticia allá adentro y yo créanme lo que sí, me quebré por teléfono y llegué a mi ser y pues lógico. Empecé a llorar porque nos queremos como hermanos. Hemos batallado muchísimos años y esa noticia pues sí fue algo muy fuerte para mí. Porque ahí lo que menos quiere son malas noticias. Entonces me pesó mucho. Pero pues igual uno no... Yo sabe por qué es así las cosas. A veces no las entendemos. Igual yo decía, pero ¿y por qué no salgo? ¿Y por qué no salgo? Y ahora entiendo el por qué no. Pero sí, lamentablemente, pues pesó mucho la pérdida de Juanito. Sé que es un elemento que jamás será... ¿Cómo se puede decir? Cuando reemplazas a otro, ¿verdad? Reemplazable. Porque él tenía su esencia, su estilo, su carisma. Y aunque metas uno mejor y que baila también en Chimarometas. O sea, Juanito es Juanito y dejó su alma en ese grupo. ¿Me encantaría saber con qué viene y con qué regresa Beto Cervantes? Claro, no. Para mí es maravilloso. Nomás le voy a decir, tengo alrededor de unas 150 canciones que compuse entre canciones, cumbias y corridos. Tuve todo el tiempo en el mundo para hacer buenas obras, muy buenas obras con mucha delicadeza. Aparte que van con un sentimiento pues que jamás experimenté. Se unen a flor de piel. O sea, si hice canciones de amor, las hice con mucho amor. Si hice canciones dolidas, los hice llorando. Entonces, igual, hay ya momentos alegres y eso me compuse algunas cumbias. Y corridos no se diga. A toda la gente, como le digo, por redes sociales. Invitables a que ya por ahí tengo una página oficial, Beto Cervantes. Es por medio de Facebook. Igual ya instalamos Instagram. Y vamos a actualizarnos porque vengo cavernícola con los teléfonos. Pony, estoy asustado. Hay un secretario aquí privado porque... A ver, muévele aquí que ya le piqué algo. No sé qué está pasando. Y algo me dice. No, manicheado. Vengo manicheado y nervioso. Pero vengo, además, muy gustoso con la vida. Agradecido con Dios. Con todos los amigos que me apoyaron. Y con toda la gente esta que me escribe cosas maravillosas por Facebook. Sé que esperan mi regreso. Y así va a ser. Voy a hacer algo. Le digo, si esperé siete años ahí adentro. Esperando la libertad. Que no espere un mes, dos. Para hacer un proyecto chingón. Y también quiero mandar un saludo afectuoso y con mucho cariño y de mucha fe y esperanza a todos los que se encuentran recluidos en prisión. Hombres y mujeres. Sé lo que se sufre. Y yo les deseo que pronto se se arregle a la situación legal. Y que le echen muchas ganas. Porque si yo pude, tarde o temprano, no pierdan la fe. Que Dios es grande y hace muchos milagros. Y yo soy uno de ellos. Ya está, mi compadre. Entonces, Pony, muchas gracias a todos ustedes. A todos los que lo escuchan a la mejor. Dios los bendiga. Y pronto, pronto van a ver algo maravilloso de la situación orteña. Créamelo.